Muy buenos días para todos, estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 9 de julio de 2018, actos económicos para la jornada. Tenemos la cifra del día de ayer de reservas internacionales en China, nos adelantamos un poco al análisis, estas reservas internacionales aumentaron en vez de caer 9 billones de dólares. Este aumento fue inesperado teniendo en cuenta que durante ese mes el yuan tuvo un debilitamiento del 3.5% y pues el mercado obviamente estaba esperando que esto estuviera asociado a salidas de inversiones y haya tenido algún tipo de afectación en las reservas. Pues bien, en apariencia la valorización de los activos que soportan estas reservas fue lo que permitió que el volumen o el nivel de las reservas aumentara como tal. Hoy en la noche tenemos en China la publicación de la inflación al consumidor. En Alemania esta madrugada tuvimos la publicación de la balanza comercial, las exportaciones crecieron más de lo esperado pero las importaciones en vez de contraerse aumentaron y por eso ese superávit comercial en vez de aumentar descendió levemente. La cuenta corriente alemana también estuvo menos superávitaria pero de todas maneras mantiene ese desbalance tan criticado por parte de la administración Trump. En Europa también hoy se dio a conocer el indicador de confianza de los inversionistas el cual aumentó para el mes de julio algo que el mercado no estaba anticipando sin embargo recuerden que llevamos cerca de seis meses con deterioro en estos indicadores de confianza así que hay que esperar un poco para confirmar que sea ya la recuperación de la confianza más aún cuando tenemos todo este tema de la lucha comercial de la incertidumbre sobre Italia también y del tema del Brexit que como veremos más adelante se está complicando un poco para el Reino Unido. Con relación a los Estados Unidos no tenemos digamos indicadores o datos relevantes y si en América Latina acaba de ser publicada la balanza comercial en Chile si bien es cierto se mantiene en superávit fue poco menos fuerte de lo esperado la inflación en México nuevamente repunta más de lo anticipado del 451 al 465 sin embargo en México ha habido una buena noticia de corto plazo y es el fortalecimiento del peso mexicano como lo mencionó Natalia en anteriores comités y en Colombia tenemos hoy la publicación de las minutas de la última reunión del Banco de la República donde será interesante sensibilizar qué tan descartado ya está la posibilidad de un nuevo recorte de tasa de interés. Como manifestamos la jornada cerrada con indicadores de inflación en China donde el mercado esperaba un incremento de la inflación al consumidor del 1.9%. En las noticias pues ya hablamos del tema de las reservas internacionales en China y con relación a este tema del comercio interesante la aceleración de ventas de soya estadounidense por todo el mundo teniendo en cuenta que las sanciones implementadas por China o ese arancel lo que hizo fue que fuera más atractiva la soya estadounidense en otros mercados y por eso lo está vendiendo alrededor del mundo compensando en cierta medida eso que está dejando de vender en este país. En Europa Teresa May está enfrentando problemas por mantener la unidad de su gabinete renunció David Davis quien era uno de los líderes del Brexit y quien era el ministro encargado de todo este proceso pues no está de acuerdo con mantener una estrecha relación con la zona euro tal y como lo está defendiendo Teresa May. El partido conservador podría motivar o incluso dentro del parlamento una moción de censura en contra de Teresa May. Veremos si puede mantenerse dentro del gobierno aún la primera ministra lo cual pues puede estar retrasando aún más este tema de las negociaciones y nos estaría enfrentando a la posibilidad de un hard Brexit como se mencionaba hace un año es decir como el escenario más negativo para el Reino Unido. Y en Brasil algo inusual un juez de un tribunal regional le otorgó la libertad al expresidente Lula y pues generó digamos mucha incertidumbre desde el carácter judicial en Brasil. Recuerden que Lula es el como el más opcionado para o el candidato o la persona que tiene mayor intención de voto para la elección del mes de octubre las elecciones presidenciales pero que al haber sido condenado en segunda instancia por temas de corrupción no podría presentarse y esto es algo que estamos pendiente para el mes de agosto que lo anuncia el tribunal electoral. Pues bien un juez determinó que para poder defenderse debería estar fuera de la cárcel y esto pues generó una serie de movimientos o de especulaciones sobre lo que sería la participación o no del expresidente en estas elecciones. Hasta el momento en teoría no debería poder participar pero este tipo de decisiones en teoría lo podría habilitar. Y al mismo día tuvo respuesta primero del juez Moro que quien es el que ha liderado toda esta investigación de corrupción oponiéndose a esta liberación y también del juez que está liderando la investigación en este tribunal regional donde supuestamente fue liberado oponiéndose también a esta decisión de manera individual de ese otro juez. De hecho el presidente de ese tribunal regional decidió que en cierta medida la jerarquía del juez que castigó al expresidente Lula es más alta que la del otro juez por lo tanto el presidente de ese tribunal determinó que Lula debería mantenerse detenido pero digamos que si bien es cierto esto es lo que ha ocurrido la policía tuvo algunas dudas para liberar o no al expresidente. Así que continuamos con ruido en Brasil seguimos pensando que si se acogieran a la ley no debería participar Lula entonces en las próximas elecciones pero como hemos manifestado nuestros comités preferimos esperar hasta el mes de agosto para tener esta ratificación y esto sin duda continúa afectando la dinámica de los activos en Brasil ya entiéndase los bonos y las acciones así como su moneda. Los mercados accionarios hoy como ustedes pueden ver una columna predominantemente positiva con Asia principalmente China ganando cerca del 2.8% y en Japón valorizándose cerca del 1.2% en Europa también valoraciones de la mayoría de las acciones aunque un poco más moderado 0.33% está valorizándose el índice Stocks 600 de las principales 600 acciones en Europa con sector tecnológico 1.26% y petrolero 0.66%. La reacción en los mercados de acciones durante el viernes después de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos fue mínima como vemos pues parte ya de lo que era el impacto por no decir casi su totalidad ya venía siendo descontado por los inversionistas y casi la totalidad estaba ya incorporada dentro de los precios de las acciones puntualmente en lo que vemos que son los futuros del Standard & Poor's con lo cual lo que se vio fue inmediatamente un rebote al alza en las acciones a pesar de que tenemos esa tendencia positiva principal y esas dos señales de posible agotamiento lo que estamos viendo es que las acciones ya se ubican por encima de los 2.730 puntos y de hecho vemos entonces una apertura positiva para los futuros sobre el nivel de los 2.770 y ya de cerca a nuestro nivel objetivo que se ubica en los 2.800 puntos así que continuación de esta muy buena dinámica por el momento y vemos mercados en su mayoría con números verdes avanza entonces la temporada entrega de resultados en Estados Unidos a la fecha tan solo 18 empresas ya han reportado resultados referentes al segundo trimestre del 2018 pero pues sobresalieron lo que fueron los resultados de Adobe con una sorpresa del 7.68% en el dato de ganancia por acción se esperaba una ganancia por acción de 1 dólar con 54 centavos y esta realmente fue de 1 dólar con 66 centavos por acción esta semana resultados importantes tendremos los de JP Morgan, Citi y Wells Fargo para el día viernes antes de la apertura del mercado con lo cual pues espera que para esta nueva temporada entrega de resultados continúe entonces una dinámica positiva en su mayoría en lo que sería el sector financiero frente al cual la estimación es que los resultados sigan sorprendiendo y en su mayoría también en el sector petrolero y de energía como el sector de tecnología estos serían los tres sectores que esperan los analistas lideren los resultados corporativos de esta nueva temporada. En cuanto al mercado de divisas continúa la debilidad del dólar frente a las principales monedas del G10 vamos a ver como todas pues casi la mayoría está en el terreno positivo avances importantes en el dólar australiano y la libra esterlina avances del 0.66 y 0.48% respectivamente y en cuanto a las monedas de mercados emergentes también vemos la mayoría se mantiene en el terreno positivo sobresale entonces el avance del peso chileno del 1.07% a pesar de la debilidad del cobre que ya analizaremos posteriormente pero pues vemos dinámica positiva frente a ellas y debilidad aparente del dólar frente a las monedas. En cuanto al mercado de materiales básicos vemos el oro cayó durante el viernes pero se está alejando de los recientes mínimos que mostró por la debilidad del dólar en las últimas semanas a pesar de esto pues los mercados toman con calma lo que fue las noticias durante la semana y fueron los datos de empleo que generaron un poco este retroceso en el dólar estadounidense y por ende sobre el oro en cuanto al cobre. Continúa como uno de los metales más observados por los inversionistas mientras que el viernes ya se conocieron algunos datos más de la negociación entre el sindicato y la compañía la mina más importante en Chile escondida. Este no ha sido totalmente definido pero pues mientras las negociaciones continúan ya se acercan las últimas dos semanas que es el plazo máximo para que se dé un último acuerdo pero pues por el momento se ve que el cobre sigue siendo presionado a la baja. Gracias Natalia con relación al mercado petrolero pues sigue aumentando la especulación de mayores incrementos en los precios del WTI y del Brent. A esto se sumó la advertencia del presidente de Aramco afirmando que se viene probablemente un choque en la oferta, es decir una reducción, una caída de la oferta. Básicamente pues aquí obviamente estamos pensando en el tema de Irán. También manifestó el presidente Aramco que el chel oil no será suficiente para compensar este choque y que Arabia Saudita por sí sola tampoco podría balancear el mercado. Al mismo tiempo los iraníes manifestaron que el petróleo probablemente suba a los 100 dólares con las sanciones que está implementando Estados Unidos pues creen que su nivel de exportaciones por haberse afectado en hasta un millón de barriles. Y para alimentar esta especulación de la imposibilidad de Europa para honrar las obligaciones del acuerdo de no proliferación nuclear sin la participación de los Estados Unidos, la naviera francesa CMA que es la tercera operadora más grande de contenedores en el mundo anunció que no hará más negocios en Irán. Esto es cierta manera es un golpe muy fuerte para el interés iraní y europeo de mantener las relaciones comerciales con este país. La danesa Maers quien es la primera operadora mundial de temas de contenedores había realizado un anuncio similar para el mes de mayo de este año así que los iraníes tienen suficientes razones para dudar de que los europeos sean suficientes para garantizar este acuerdo y obviamente esto está alineado con la especulación de corto plazo de incremento de precio de petróleo. Y desde la parte técnica vemos como el WTI se recuperó finalizando la jornada del viernes después de haber tocado el reciente mínimo cercano a los 72, casi 71 dólares el barril. Lo que vimos fue un rebote inmediatamente al alza que ya ubica de nuevo al petróleo cercano a ese nivel de los 74 dólares el barril. Este es un nivel de congestión y que pues sería entonces consolidación del mismo en el corto plazo. Ya vemos que se ha mantenido allí durante varias semanas consecutivas con lo cual se podría plantear que se mantenga teniendo en cuenta que la tendencia es principalmente positiva. El dato de plataformas activas que fue publicado el viernes en horas de la tarde mostró un aumento de 5 unidades que va en línea con la tendencia al alza en los últimos dos años pero pues nos sorprende enormemente al mercado dado que el avance pues digamos que no fue de una cifra bastante alta. En temas de renta fija hay pocos anuncios simplemente estamos identificando el día de hoy incrementos en las tasas de descuento de los mercados de referencia aparentemente por una reducción en la versión al riesgo. Como han manifestado los mercados accionarios se valorizan el día viernes se valorizan el día de hoy y esto en cierta manera ha facilitado la reducción de estas apuestas conservadoras. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden nuevamente muy pendiente el mercado de lo que es el tema petrolero. Damos entrada al informe Colombia donde pues hoy estamos esperando la publicación de las minutas de la última reunión de la entidad. Veremos qué tanto puede consolidarse la expectativa del fin de ciclo de tasa de interés y también cómo se marcaría la posibilidad ya de un cambio de fase de la política monetaria para finales de este año o eventualmente comienzos del 2019. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Natalia. Damos inicio a la semana con lo que fue el desempeño del índice Colcap durante la semana terminada del 5 de julio. Vemos entonces una segunda semana de retrocesos. La mayoría de las acciones se mantuvieron en el terreno negativo. Sobresalía entonces la caída de Grupo Argos, un retroceso del 3,73 por ciento principalmente por lo que fue un efecto del periodo exdividiendo de esta pues vemos que estaba programada para el día jueves con lo cual generó entonces esta caída en el índice y puntualmente en el emisor la caída y retroceso del 3,73 por ciento. Sin embargo pues mantenemos nuestra recomendación de compra. De hecho actualizamos el precio objetivo para este emisor en 21 mil pesos recordándoles que el nivel de control estaría cercano a los 19 mil 500 para la referencia ordinaria. En segundo lugar vemos entonces retrocesos importantes en Cemex, una caída del 3,61 por ciento. Como se ha venido mencionando esta es una de las acciones más golpeadas en lo corrido del año, no tanto pues desde la parte fundamental que hemos visto varias noticias que siguen impactando a la baja la acción, sino también ya desde la parte técnica con el ataque a ese nivel de los 8 mil 500 pesos pues generó entonces que la acción continúe esta caída pronunciada y ya se ubique en mínimos históricos cercanos a los 8 mil pesos por acción. Y en tercer lugar vemos la acción preferencial de Grupo Argos con un retroceso del 3,15 por ciento que pues como ya lo mencioné obedece a ese periodo exdividiendo y al próximo pago de la primera cuota decretada por la compañía. En el terreno positivo tan solo cuatro emisores mostraron un comportamiento positivo. Avianca con un avance del 1,70 por ciento intentando recuperarse de la caída pronunciada que ha tenido la acción desde inicios del año y alcanzando el nivel de los 2 mil 400 pesos una vez más. En segundo lugar Banco de Bogotá con un avance del 1,17 por ciento cercano de nuevo a ese nivel de los 69 mil pesos que es la parte alta del rango de negociación para esta acción. Y en tercer lugar lo que sería la acción preferencial de Banco Colombia y Grupo Osura frente a las cuales pues la primera de ellas obedece el avance que hemos visto en el sector financiero y la segunda obedece también desde la parte técnica ese rebote al alza y reacción que tiene la acción todavía espacio de valorización con lo cual va muy en línea con también nuestra recomendación de compra sobre este emisor con precio objetivo cercano a los 39 mil pesos por acción. Ya pasando puntualmente con el análisis del índice Colcab vemos que mantiene la tendencia positiva mostró algo de estabilidad sobre ese nivel de los 1.550 la segunda banda del indicador con lo cual pues se mantiene entonces este movimiento al alza ya como lo observamos en lo que fueron las acciones en Estados Unidos y la reacción también positiva que están teniendo es probable que se refleje también aquí en el mercado local y continúa entonces este movimiento cercano a los 1.580 puntos. Recordar que el 26 de julio se dará inicio a la entrega de resultados referentes al segundo trimestre del 2018 con los resultados de CEMEX programados para la apertura de mercado. Y en noticias corporativas la primera de ellas está relacionada con ISA. El día viernes el presidente de la compañía en algunas declaraciones con medios expresó la posibilidad de que la compañía emita acciones preferenciales en el mediano plazo en conjunto con la participación que tiene actualmente bastante activa de hecho en el mercado de renta fija con la emisión de bonos. A comienzos de junio se dio a conocer que ISA estaría interesada en participar en la próxima puerta por la participación que el gobierno de Argentina está estructurando sobre la compañía de transporte de energía eléctrica Trasener. Sin embargo están replanteando un poco esta decisión por el riesgo político del país hasta que no se vea la seguridad jurídica y el tema de las tarifas y regulación cumpla con las expectativas que tiene ISA. Pues no continuarán entonces con este proceso y la puja que harían entonces a esta compañía en Argentina. Y también en noticias ya relacionadas con Grupo Argos, Fitch Ratings confirmó la calificación del emisor en AA+, con perspectiva estable. Esta refleja la calidad crediticia que tiene el portafolio de inversiones de la compañía, el mantenimiento de la relación deuda-valor-patrimonio y la estrategia de crecimiento inorgó que le ha servido a la compañía durante los últimos meses. Les recuerdo mantenemos recomendación de compra con precio objetivo en los $21,000 pesos para la referencia ordinaria teniendo en cuenta pues también que nuestra perspectiva para el emisor es bastante positiva en el corto y mediano plazo. Y pasando ahora con el análisis de la acción de Ecopetrol, pues antes de pasar con este también hay una noticia corporativa. Se notificó que la compañía pagó anticipadamente la totalidad de un crédito adquirido por la banca local. Este fue adquirido en el 2013 por un monto de $1,4 billones de pesos, cuya amortización estaba programada para el 2025. Se realizará entonces este pago anticipado el próximo 6 de agosto por la totalidad del capital más los intereses acumulados hasta el momento. Vemos que desde la parte técnica pues la acción mantiene esa tendencia a la baja, la señal de posible caída, sin embargo pues no ha atacado el nivel de los $2,800 que es el soporte más relevante en el corto plazo y por ende lo que vemos es estabilidad cercana al nivel de los $2,970 donde no descartamos en línea con lo que es la dinámica del petróleo y la recuperación al alza que alcanzó el nivel de los $3,000 e incluso cercano a los $3,000 en pesos por acción. Y pasando con la acción preferencial de Bancolombia, vemos que esta también continúa entonces una tendencia positiva, va a ser pronunciada, la pendiente pues se ha aumentado en las últimas jornadas pero ya vemos cierta estabilidad sobre ese nivel de los $36,000. Les recuerdo la acción sigue negociando en máximos históricos donde la siguiente resistencia pues sería ya probable cercana a los $37,000 pero pues nos mantenemos esperando a que se estabilice cercano a los $36,000 o incluso cercano al nivel de los $35,500 que funcionó como el techo en el canal en el rango que observamos entre abril y junio de este año y que podría entonces ser el soporte de referencia. A esta hora Bloomberg anunció que a través de información relevante Avianca comunicó que ya la alianza que tiene con United Airlines está en un 99% alcanzada. Les recuerdo que esta es una alianza solamente de carácter estratégico entre ambas compañías, United Airlines y Avianca con lo cual no supone ninguna transacción de efectivo pero pues es una noticia positiva para la compañía teniendo en cuenta que pues sería un socio estratégico en Estados Unidos. Y pasando con el peso colombiano vemos que continúa entonces la tendencia a la baja, la primera señal que fue anunciada el día viernes con el ataque a ese nivel de los $2,900 a la baja pues parece ya estar siendo confirmada. Se ubica una vez más el peso sobre ese nivel de los $2,870, nivel de congestión en el que se ha mantenido casi todo el año la moneda con lo cual niveles a monitorear estaría cercano a los $2,900, $2,920 y el siguiente soporte que se ubica sobre los $2,850. Y finalmente en lo relacionado con los tres del 2024, estos cerraron sobre el $6,11, vemos una apertura ligeramente por encima de este nivel, se mantiene la tendencia positiva en términos de tasa pero pues vemos ya cierta estabilidad también en la segunda banda del indicador, niveles a monitorear estaría la resistencia superior en el $6,15 y el soporte en el 6%. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy, les recordamos conectarse todos los días por redes sociales, feliz día para todos.